Se ha formado un pasamiento Todo cubierto de miedo De los novios y padrinos De los puñados y sueños Y el cubierto de los casos Eran de los brindaderos Y en repente en la fiesta Pusieron un rato en negro Debo llegaron al coche Se sirvieron y mocenos Y se fueron a acostar Debajo de un cielo negro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Están las dos cabezas De la negra con el negro Amaricieron con frío Y hubieron que prender fuego Y se fueron a acostar Y se fueron a acostar Debajo de un cielo Y se fueron a acostar 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 De porko Y se fueron a acostarme Y se Halo Pero tengo a romano ¡Suscríbete al canal! ¡No vendieron ni una de las... ¡Un, dos! ¡Alguien vendieron a mi amigo!